Bienvenidos a un nuevo video tutorial, hoy día estoy muy contento porque vamos a analizar en detalle el NATBAR proporcionado por MDBOOSTTRAP. Exactamente, vamos a seguir con los videos tutoriales de Material Design for Bootstrap. Si tú estás un poquito perdido, recuerda que en mi canal youtube.com.blueweb, por acá abajito tenemos esa introducción a lo que es MDBOOSTTRAP. Así que si quieres conocer más sobre este framework, haz clic aquí. Como nosotros habíamos visto hace un tiempo atrás, todo está basado en Bootstrap. Obviamente tiene los estilos en Material Design y algunos otros componentes que hacen que esta librería sea pero espectacular. En esta ocasión vamos a ver el NATBAR, que si ustedes se fijan es prácticamente igual al de Bootstrap 4, solo que nosotros podemos agregarle efecto. Primero que nada cambia un poquito lo que es la tipografía y además estamos trabajando con íconos de font asom. Pero, pero, pero tenemos un efecto muy sencillo de aplicar en nuestro sitio web que es el efecto scroll. Si nosotros bajamos esta cosa, se generan dos cambios. El primero es que nuestro menú se achica, un punto para MDBOOSTRAP, porque así la navegación o la visualización de nuestro sitio web es favorable y además podemos cambiarle el color. Todo esto lo vamos a hacer en este video tutorial analizando un poquito más en detalle lo que es el NATBAR. ¿Te parece interesante? Entonces comencemos con este video tutorial. Primero que nada tengo una plantilla en blanco, dice index.html y la tengo ejecutada con Live Server. Por aquí está, Live Server. Si tú no sabes qué tontera estoy haciendo, aquí en los complementos de Visual Studio Code está instalado lo que es Live Server. Tú lo instalas, es muy sencillo y después cuando ejecutes o crees tu archivo HTML colocas iniciar Live Server. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos, por ejemplo, HTML5, ahí está nuestra plantilla y coloquemos un H1 con un hola mundo, guardamos, visualizamos nuestro sitio web. No tengo que estar refrescando cada vez que hago un cambio. Esa es la gracia del Live Server. Y además también me preguntan mucho cuál es el tema que instalé en Visual Studio. Se llama Palenite Team. Con eso, con eso ya podemos comenzar a trabajar. Tenemos una estructura básica en HTML5 y les voy a enseñar otra forma de instalar MD Bootstrap que es muy sencillita y que para mí es la más recomendable porque es a través de servidores externos. Y ustedes saben que cuando nosotros colocamos cositas de servidores externos y nuestro usuario visitó, ya esos servidores les queda guardado en el navegador. Entonces nuestro sitio puede que cargue mucho más veloz. Así no estamos sobrecargando nuestro hosting. Entonces, ¿cómo instalamos esta cosa de MD Bootstrap en nuestro sitio? Colocan aquí Get Started, les aparecen obviamente los planes. Ya sabemos nosotros que tenemos una versión gratuita y una versión pro, pero no se preocupen porque estamos trabajando aquí en lo que es free. Vamos a bajar y ustedes pueden descargar. Ya saben cómo hacerlo en el primer video tutorial, en este video tutorial. O perdón, ah, obvio, tienen que suscribirse. En el primer video tutorial, estaba por acá abajito, explicábamos cómo instalarlo descargando MD Bootstrap. Pero, 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 ahora les voy a enseñar otro método y es utilizar el CDN. Vamos a hacer un clic aquí. Luego, en CDN Links, se nos abre la siguiente página donde pueden seleccionar muchas versiones. Y por aquí tenemos los estilos en CSS. Este método también es recomendable porque siempre van a trabajar, o si quieren, con la última versión. Fíjense que estamos trabajando con Bootstrap en la versión 4.1.3. O sea, esto está recién salido del horno. Vamos a copiar todo lo que es CSS y lo vamos a llevar dentro de nuestro head. Ok. Y antes del cierre de la etiqueta body, vamos a copiar lo que son los JavaScript y los vamos a pegar acá abajito. Muy bien. Con eso, si nosotros guardamos, visualizamos nuestro sitio, ya deberían ver un cambio radical. Ya tenemos ese hola mundo distinto. Si ustedes le ponen una clase, por ejemplo, vamos a agregar un colorcito como class. Y esto es de MDBootstrap, Blue. Para colocar un fondo, van a ver el color azul de fondo. Si están perdidos, esto también lo vemos en los videos tutoriales de MDBootstrap. El que está en el canal, en el cual ustedes se van a suscribir. Muy bien. Sigamos. ¿Cómo hacemos un NATBar? Y aquí viene la gracia. Los NATBar vienen 100% o casi el 90% basado en lo que es Bootstrap. Por lo tanto, vamos a dar Get Started. Vamos a bajar por aquí a lo que son los componentes. Perdón, componentes. Y por aquí tenemos lo que son los NATBar. Ustedes elijan el que más les guste. Yo voy a elegir el primero. Lo voy a copiar y lo voy a reemplazar acá. A donde estaba mi H1. Lo pego. Ordeno un poquito mi código. Ven ustedes que es netamente un NATBar de Bootstrap. Ahí está el logotipo. Aquí está el botón Responsive. Y aquí están todos los enlaces. Vamos a bajar. Vamos a limpiarlo un poco. Voy a eliminar lo que es el formulario. Para que no se vea tan colapsado. Y además, y además, vamos a eliminar lo que son los Dropdown. ¿Por qué? Porque es mucho código y yo quiero eliminarlo. Muy bien. Ahí tenemos nuestro NATBar con los enlaces. Tenemos el botoncito del modo Responsive. Y tenemos el ancla del logo. El NATBar Brand. Si guardo hasta acá, visualizo mi CityWeb, van a ver un NATBar a la velocidad de la luz. ¿Cuáles son los primeros cambios? Que este tiene sombra. Eso no es propio de Bootstrap. Eso se lo está agregando MD Bootstrap. ¿Se entiende? Y además, esa cosita, si no me equivoco, el fondo también lo agrega MD Bootstrap. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros podríamos trabajar con un NATBar Dark. Y esto va a hacer que nuestro NATBar sea de color blanco. Y agregar un color. ¿Se recuerdan que colocamos Blue en el fondo del H1? Bueno, ahora podemos colocar Blue en el NATBar. Guardo. Visualizo. Y miren, está de color azul. Eso es gracias a NATBar Dark. Que coloca las letras en color blanquito. Y además, el color ustedes lo gestionan. En el video anterior nosotros vimos todos los colores. Y ustedes pueden hacer ahí muchas cositas interesantes. Que es lo importante. Que nosotros queremos hacer el efecto scroll. Y además, cambiarle el color cuando esta cosa baje. Y antes de hacer esa operación, vamos a colocar un container para que no nos quede todo tan pegado a la izquierda y a la derecha. Esto ya es elección de ustedes. Entonces, colocamos esa clase container que es de Bootstrap. Y encerramos dentro todo lo que es el ancla, el botoncito y todo lo que tiene esa clase collapse. O sea, los enlaces. Dejen afuera lo que es el cierre del NAT. Cortan y lo pegan adentro del container. Ok, ahí está mi container. Si yo lo cierro, fíjense que solamente la clase nav quedó afuera. ¿Se entiende hasta acá? Guardamos y ahora sí está todo centradito y tiene un margen que a mí parecer es un poco más ordenado. Ah, tenemos que hacerlo enlace al costado derecho. Y eso sí es propio de MD Bootstrap. Si volvemos a la documentación, esta cosa la voy a cerrar. Por aquí está. Vamos. Ah, y muy importante. Perdón, perdón. Se me había olvidado. Estamos trabajando con jQuery. Esta es la versión que ustedes tienen que seleccionar. Ya pronto vamos a trabajar con Angular, con React y con Vue. Pero por ahora jQuery. JQuery. No vamos a ocupar otro framework externo. Hacemos un clic aquí derecho. ¿Y por qué les digo esto? Porque si tienen seleccionado Angular, esto les va a cambiar y va a ser otra documentación. Ojo ahí. JQuery. Entonces, aquí habíamos hecho un clic en Get Started. Y nos vamos a ir al apartado de Navigation. Y coloquemos el primer enlace que es Composition. Composition. Design que en inglés es horrible. Y acá, 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 primero que nada vamos a seleccionar el que dice Transparent porque quiero que vean una cosita. Para hacer el efecto Scroll, aquí está nuestro desarrollo hasta ahora. Esto es lo que tiene que finalizar. Para hacer ese efecto Scroll, nosotros utilizamos una clase propia que es ScrollingNadbar. Si yo la copio y la llevo donde, al Nav, donde tenemos todas estas clases, la vamos a llevar acá adentro. Ahí, ScrollingNav. Guardo. Pero antes, tienen que hacer unos espaciados. Por lo tanto, voy a hacer unos 200 VR, bien exagerado, para generar un scroll. Ahí están todos esos VR. Visualizo mi sitio web. Van a ver que ahora aparece esta barrita de scroll. Si yo hago scroll, efectivamente no pasa nada porque me falta una clase para dejar fijo mi Navbar. Y eso, recuerden que lo proporciona Bootstrap. Eso lo ven en Placement. Ustedes tienen diferentes formas de dejar pegote su menú. Nosotros vamos a ocupar FixesTop. Lo copio y lo llevo acá arribita. ¿Ok? También en el Nav. Guardo y ahora sí. Esperemos que todo resulte. Está nuestro Nav. Debería quedarse pegado a la parte de arriba. Pero si yo hago scroll, fíjense en el efecto. Es muy ligero, pero se achica. Eso es importantísimo porque eso hace la clase ScrollingNadbar. Ustedes ya pueden trabajar con estos efectos en su sitio web, haciendo el Navbar que gusten y utilizando los Navbar de Bootstrap. Que eso es lo importante de esta librería. ¿Muy bien? Ah, pero también le había dicho que íbamos a trabajar con los íconos. Y eso también es propio, propio de MD Bootstrap. Y si nos fijamos en la documentación, veamos uno que tenga los íconos. Por aquí el primero debería ser este. Fíjense que tiene los íconos al costado derecho. No es más que hacer otro UL con nuestro enlace. Pero en este caso vamos a hacer un UL distinto que va a tener la clase NATFLEXICONS. Exacto. Hagámoslo. Entonces, nosotros tenemos este UL, que es este de aquí. Recuerden que estos UL son estos enlaces. El home, el leak y el disabled. Si nosotros lo achicamos, ahí está. Muy bien. Fuera de ese UL, pero dentro del colapse, muy importante. Hacemos otro UL con las clases NATBAR, la misma de Bootstrap, guión, NAV. Pero aparte vamos a agregar la clase que es de MD Bootstrap, que es NATFLEXICON. Eso es para que nos deje los íconos muy bonitos. Y hacemos exactamente lo mismo de arriba. Hacemos un LI, que va a tener la clase NAT-ITEM. Dentro colocamos el ancla, que tiene la clase NAT-LINK. Y dentro, perdón, perdón, ahí ustedes colocan enlace a la red social que quieran. Y dentro vamos a trabajar con íconos. Y ya les dije que trabajamos con FONASOM. Y eso es propio de FONASOM. Colocamos la etiqueta ahí, que va a tener las clases FA y FA-FACEBOOK. En este caso, para un ícono de Facebook. Recuerden, un ícono que tiene la clase FA, espacio FA-FACEBOOK. Está dentro del ancla. Si con esto guardamos, visualizamos nuestro sitio web, ahí efectivamente está ese enlace a Facebook. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con FONASOM. Muy bien, esa es la gracia de trabajar también con MDBUSTRAP, que nos proporciona ya algunas librerías. Como por ejemplo, los íconos. Copiemos todo este LI, lo vamos a llevar abajito. Perfecto, pero en vez de Facebook, le vamos a poner TWITTER. Guardamos, visualizamos y efectivamente tenemos el enlace o el ícono de TWITTER. Tenemos ya el efecto SCROLL. Deberíamos pasar al apartado de DEGRADAR esta cosita. ¿Ok? Cómo podemos degradar el color. O sea, que cuando se haga SCROLL, cambie de color. Primero lo vamos a hacer transparente. Miren, vamos a subir donde está nuestro nav. No quiero que se pierdan. Recuerden que habíamos colocado el blue. Y si lo quitamos, ustedes recordarán que este navbar dark era de color blanco. Por lo tanto, ya se hizo transparente. ¿Ok? Ahora, coloquémosle un fondo a nuestro sitio web. Para eso, vamos a ir fuera de nuestro nav y vamos a hacer una sección. Sección. Que puede tener una clase llamada fondo. Ustedes pueden inventarse la clase que quieran. Ese fondo lo vamos a trabajar directamente dentro del HEAD. Pero ustedes deberían trabajar con una hoja aparte con sus estilos. Hacemos la etiqueta STYLE. Y dentro vamos a trabajar con .fondo. Que esa es la clase que nos inventamos. Vamos a colocar un background que va a ser una URL porque va a ser una imagen. Y esa imagen la vamos a robar directamente de nuestro ejemplo anterior. Esta imagen de acá. Clic derecho. Inspeccionar elemento. Y se van a fijar que ahí está nuestro HEAD. Nuestros estilos. Y la imagen debería ser esta de acá. Esta. Vamos a copiar toda esta URL. Y la vamos a llevar a nuestro navegador. Fíjense que está llamando directamente a MD Bootstrap la imagen. Ustedes obviamente pueden ocupar la imagen que quieran. Pero yo soy pereceso así que utilizo la imagen guardada en sus servidores. Vamos a colocar entonces aquí unas comillas simples. Y nuestra URL. Si hasta acá guardo. Visualizo mi sitio web. No deberían ver nada. Porque tenemos que agregarle un alto. Que va a ser de unos 100 PH. Eso es para que sea el 100% del dispositivo que se esté visualizando. Guardamos. Visualizamos. Y ahí está nuestra imagen. Vamos a agregar dos clases más. Que sería. Background. Repeat. No repeat. Y background size cover. ¿Para qué? Para que nuestra imagen no se vea tan gigantesca. Así se escale. Se escale al dispositivo que se visualiza. ¿Se recuerdan? Ahí está nuestro NAT BAR en transparente. Si nosotros bajamos. Se achica. Pero no cambia de color. ¿Qué queremos hacer nosotros? Vamos a cerrar esta cosa de acá. Es colocarlo por ejemplo negrito. Primero que nada. Ustedes pueden trabajar con el color que deseen. Yo voy a colocar aquí por ejemplo gris. Y este gris va a tener un degradado en nuestros estilos. Vamos a poner gris con un background black. Y si yo guardo, visualizo donde está mi sitio web. Ahí está. Tengo un background dark. Pero yo lo quiero hacer transparente. Esto es un truquito. Van a colocar el mouse sobre el color. Y les tiene que aparecer RGB. A veces esta cosa es mega porfía. Así que tienen que intentarlo varias veces. ¿Para qué el RGB? Porque si nosotros tomamos este degradado. Podemos trabajar con el RGA. Que es un alfa. Podemos hacer que esta cosa tenga una transparencia. Primero necesito que sea transparente. Pero no tanto. O sea, que sea bastante transparente. Vamos a poner un alfa de 1.199. Guardamos, visualizamos y ahora se ve transparente. Esto es para que se puedan leer un poquito más los textos. Obviamente ustedes pueden manejar esto. Pueden colocarle dos. Por ejemplo, guardamos, visualizamos y cada vez se va a hacer más o menos transparente. Muy bien. Ahora, cuando yo baje, quiero que esto ya pase a ser casi un negro. ¿Cómo hacemos esa operación? Y este es el truquito de este video. Muy bien. Es el truquito de este video. Y recuerden suscribirse a este canal. Vamos a hacer un clic derecho. Inspeccionar elementos. Nos aparece incluso el modo responsive. Muy bien. Pero quiero que se fijen en algo. Coloquen la parte superior de su sitio web. No hagan scroll. Quiero que se coloquen bien arriba. Ahora, con esta cosita pueden seleccionar el navbar. ¿Para qué? Para que los lleve directamente a la clase. No al container. A la clase nav. Y fíjense. Ahí están nuestras clases que ya colocamos. Navbar. Navbar expand lg. Navbar dark. Gris. Scroll navbar. Y fixes top. Perfecto. Eso es todo lo que nosotros tenemos configurado acá. Toda esta línea de código. Pero, ¿qué pasa? Hagan scroll. Y fíjense lo que va a pasar acá en el costado derecho. Esa es la magia. Bajamos. Y miren. Se colocó naranjo porque hubo un cambio. ¿Y cuál fue el cambio? Que se agregó una clase nueva. Miren la cuestión barça. Se colocó top nav colapse. Esta clase hace toda esa magia de achicar, de hacer los efectos, que todo quede bonito. Pero nosotros la podemos aprovechar para cambiar el color. Ese top guión nav guión colapse. Copiarla. La vamos a llevar a nuestros estilos. Ahí está. Y trabajemos de nuevo con este background. Exacto. Pueden colocar de nuevo el mouse sobre este rgba. Y ahora hagámoslo más oscuro. Ahí. Pero no tanto. Para que se vea igual transparente. 0.774. ¿Cuál es la gracia? No está entendiendo hasta acá. No importa. Miren. Voy a cerrar esta cosa. Cuando no tenemos el scroll. Esta clase no existe. Top nav colapse. No existe esta clase. Pero cuando nosotros hacemos scroll. Junto con javascript y toda la librería de mdboostrap. Agregan esta clase acá. Barsamente. Pum pam. Toda esa clase aparece acá adentro. Y como nosotros no aprovechamos de esta clase. Le vamos a cambiar el color. O sea ya no va a ser el gris. Va a ser el color que tenga esta clase. Aparte de todas sus otras propiedades que tiene. Muy bien. Y para que no funcione. Porque esta clase como ya está escrita. Tenemos que agregar la palabra important. ¿Para qué? Para que sí o sí utilice esta cosa. ¿Ok? Por eso se llaman estilo encascada. Porque este va a ser el último estilo que se va a agregar. Pero que sea importante. O sea que sí o sí tenga ese color. Vamos a guardar. Visualizamos nuestro sitio web. Ahí está nuestro navbar. Y si hacemos scroll. Fíjense. Se hace el efecto y cambia de color. De nuevo. Bajamos. Y se cambia de color. Ustedes podrían colocar el color que deseen. Pueden ir jugando con todas las tonalidades. No hay ningún problema. Si guardan. Visualizan. Volvemos arriba. Bajan. Ahora se pone de un color azul. Esa es la gracia de trabajar con MD Bootstrap. Y utilizar alguna de sus clases en nuestro beneficio. Voy a seguir subiendo videos de MD Bootstrap. Todos los enlaces de las documentaciones van a estar en la descripción de este video. Y recuerden que si no saben nada. Pero nada de Bootstrap. Tengo un curso premium. Que ustedes pueden apoyar este canal adquiriendolo. Un abrazo. Espero que hayan disfrutado. Tanto como yo de este video tutorial. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.